buenos días tren bolónicos ha llegado el día de la hora h no me estoy quedando estamos haciendo el desayuno claras de huevo semana de descarga os comentaré en el viaje con mucho esta semana descarga y vamos a coger un vuelo en las próximas horas directos a tener que competimos el domingo estamos a jueves y el domingo tengo una competencia hoy comentaré cómo he llevado esta semana cómo he llevado la puesta a punto la descarga y a lo largo de la carga quizá también haga otro vídeo donde voy a meter varios vídeos de weeks out vamos a hacer claritas sólo claras nada de carbohidratos ha tocado apretar pasará el peso ha bajado pero nos hemos activado como perros fijaros lo que hemos tenido que hacer chicos que hemos metido todo suplemento toda suplementada no me preguntéis qué es esto porque si me preguntan porque no se les diré que es viagra azul pero no es viagra espero que no me digan nada no me paren y no me detengan y me metan todo por el culo para ver si llevo algo metido en él en los intestinos pues aquí tenemos el desayuno con la suplementación correspondiente voy a hacer hoy que tengo el viaje esta comida en casa y ya luego todas las siguientes pues voy haciendo las próximamente a lo largo del día por lo tanto me tengo que llevar voy a llevarme dos comidas y ya cuando llegue a tenerife y me instale allí pues hago otras dos que me quedarían hoy como es una descarga es muy sencillo porque prácticamente no tengo hidrato entonces realmente es muy sencillo un día de carga ya no viajaría sinceramente porque un día de carga cargando no puedes viajar tiene va a llegar hoy allí y ya instalar mi mañana que empieza la carga estar tranquilo y relajado no puede estar un día de carga viajando y con todo el estrés y todo así que siempre que viajes lo ideal es viajar días de descarga eso es una recomendación ya estamos rumbo al aeropuerto a obviado no habiles habiles fijaros la cara como se va apretando y no hemos de momento no hemos empezado la diuresis hemos empezado a quitar agua hoy es jueves es el último día de descarga he descargado lunes martes miércoles y jueves el lunes empecé la descarga y la verdad que no he comido muchos hidratos pero tampoco llevado mal he llevado peor el dormir pero bueno yo creo que es básicamente porque hay poca grasa ya en el cuerpo y porque hay poca ingesta calórica y yo creo que la tremor no ayuda nada tampoco a eso de todas formas nos va a contar un poco como las cantidades que he introducido etc etc de carbohidratos han sido 120 gramos en seco al día y 50 gramos de crema de arroz no es bastante poco carbohidrato para el peso que estoy dando que toda la descarga he estado en unos 97 kilos hoy día el menor peso de toda la preparación 96 kilos con algo y los otros días fueron unos 97 kilos y básicamente han sido cinco comidas fuentes proteicas las de siempre pollo claras y internera y luego verdura pues eso es básicamente la puesta a punto de la descarga y hoy bueno mañana empiezo la carga 6 y toca la segunda comida parezco un elfo en este caso segunda comida final pollo con verduras y Y nada más, seguimos en descarga, luego a llegar llego a entrenar y luego al acabar de entrenar ya tengo un poco de hidrato y ya luego cuando llegue, cuando me instale, ahí sí hago arroz y el arroz lo voy a comer en esos dos sistemas comidas porque he estado sus primeras, no he metido hidratos y si me tiro hormonal crecimiento por la mañana iba a favorecer un poco la lipolisis, así que vamos a darle al diente. Los días que tengáis viaje y que tengáis los aductores que os rofan, que se llenan de sangre, gente turista y eso les suele pasar pues esto que lo venden en el de calor, fijaros, es como un desodorante pero se pone entre una pierna y otra y ya no te hace herida cuando te rozan, es importante porque si vais a competir queréis tener la piel lo mejor posible entonces si te van rozando los aductores, porque un día tienes que caminar mucho y yo no camino prácticamente nada el cardio lo hago en bicicleta, pues no estás acostumbrado, se te infla la pierna y te rozan y te molesta, esto va muy bien. Bueno chicos ya estamos en el avión, he comprado medio litro de agua para ir bebiendo porque hoy tengo 8 litros y llevo 2 litros solo, con este medio litro serían 2 litros lo que llevo y aún tengo que beber bastante más me quedarían 6 litros aún, que tengo que beber cuando llegue a Tenerife y comprar agua comprar también la comida para la puesta a punto de mañana, para la carga, mi media de carga y falta beber bastante agua, la verdad que me he llevado muy bien el tema de beber 8 litros todos estos días no me ha costado prácticamente nada, yo creo que ya antes estaba bebiendo 4 o 5 litros porque no me ha costado incluso tengo prácticamente sed todo el rato, también está haciendo bastante calor, es verdad entonces lo de beber no me ha costado, a ver cuando toque beber menos, como lo llevamos chicos hemos tenido un problema, la guardia civil me ha detectado la tremolona que llevaba en el equipaje fijaros estoy aquí, que no, que ya hemos llegado, ha ido todo bien, el vuelo ha ido bien y ya estamos hidratándonos, que la verdad que tenía sed, me quedan aún por beber 4 litros, me queda bastante agua por beber voy a buscar un gimnasio, entreno, no voy a grabar el entreno y al acabar voy a comprar la comida que tengo para comer hoy y para la carga de mañana, para empezar la carga de mañana espero que el pueblo, al que vaya, tenga un supermercado también para comprar el viernes la comida hemos encontrado un gimnasio, aquí cerca del aeropuerto, vamos a darle un bombeo rápido al brazo y ya luego tocaría hacer la compra y ir hacia el pueblo en el que estamos, que estamos perdidos en el culo del mundo y me quieren cobrar 150 euros por llevarme al pueblo en taxi, así que a ver que cojones hago al final no sé si dormir en la calle o quedarme por ahí tirado, vamos a darle un poquito al brazo bueno pues seguimos bombeando, la verdad que esta semana los entrenos han sido una puta mierda y nada, un poco peso, estoy haciendo 4 series en cada ejercicio, 4 de 10, muy poco peso sin llegar al fallo y noto que el músculo está muy sensible, ya con todo esto desde el viaje, todo el cansancio, dieta, dormir poco ya veis la cara, el músculo está muy sensible, realmente meter hoy una carga excesiva o hacer el tonto es romperte a la mitad y cuando se empiece con diuréticos y en la diuresis incluso peor aún así que bueno, la verdad que el gimnasio está bastante bien, me gusta mucho sobre todo maquinaria Herba Sport, maquinaria que a mí me encanta y esto prácticamente maquinaria Herba Sport y bueno, para darle un bombeo está bastante bien este gimnasio que se llama, no sé cómo cojón se llama no está puesto por ahí el nombre GINASIO BODY, GINASIO BODY FITNESS, bastante bien no BODY FITNESS no, BODY PERFECT, lo pone por ahí creo, fijaros, BODY FITNESS, como estamos los remolónicos, después de un viaje de una hora hemos llegado ya a la ubicación y fijaros donde estamos estamos a tomar por culo pero ya tenemos todo preparado para la carga igual se me olvidó comprar alguna cosa yo creo pero bueno, mañana iremos al supermercado y fijaros, no está tan mal está bastante bien y sobre todo vamos a tener tranquilidad máxima para hacer la puesta a punto mira, tenemos a esta mascota voy a cocinar dos comidas que me quedan de hoy, básicamente de descarga una va a ser con ternera y otra va a ser con pollo y voy a cocinar el arroz, no compré verdura tampoco tengo aceite creo no sé si habrá por aquí aceite pero bueno, pequeñas cosas que se te olvidan y no pasa nada porque tendría que añadir un poco de verdura en cada comida y un poco de aceite pero no voy a ir hasta el pueblo que el pueblo queda a tomar por culo y tengo que pedir un taxi bueno, nada, estamos cocinando sin aceite, no tengo aceite y esta mierda se quiere salir ya el arroz y la ternera y es una putada que no tenga verdura, pero bueno, es lo que hay fijaros con un acompañante, seguro que está esperando a que le dé un poco de carne 200 gramos de ternera aquí el arroz son 120 gramos de arroz que voy a dividir 60 en una comida y 60 en otra entonces en esta voy a hacer arroz y ternera básicamente, compré especias y para hacer la diuresis tengo que comprar magnesio y vitamina C en el Mercadona posiblemente la calidad, pues bueno, igual no es de tan mala calidad como la gente dice y luego complejo B, con estas vitaminas voy a hacer la diuresis ¿quién está ahí? ¡Mongo! ¡Mongo! tío, no, lo siento, no te voy a dar joder, es mi comida de carga paso más hambre que tú, seguro joder, no, no, lo siento, no te voy a dar perdón, eh pues aquí tenemos la comida, la penúltima comida de hoy 200 gramos de ternera magra bueno, bastante cara en el Mercadona aquí van 60 gramos de arroz en seco arroz basmati le he puesto un poco de ajo, un poco de especias y protector renal, magnesio el resto de suplementación está ahí y agua que aún tengo que beber, estos son 8 litros, pues tengo que beber un poco más de la mitad o prácticamente la mitad bueno, tromolónicos, última comida del día de descarga tenemos pollo, 200 gramos de pollo con arroz y nada más ponemos un poquito de especias, sal que mañana el día de puesta a punto la vamos a quitar ya la sal me dice que mañana el día de carga intentaré grabar un día de carga, quizá el día en el que hago el pesaje para grabar también el día del pesaje, cuánto doy en el pesaje, etc, que será el sábado ese día entonces intentaré grabaros un día de carga completo para que veáis un poco lo que voy a comer en la carga las cantidades, los alimentos no cambian prácticamente pero bueno, este es el día de básicamente descarga para que veáis un poco cómo lo he hecho y cómo he adecuado también el tema viaje para poder hacerlo bien pues aquí tenemos la última comida pollo, 200 gramos y arroz y nada más seguimos añadiendo sal, estos días la sal se mantiene normal como dije, luego en la carga la vamos a quitar la sal y va a meter la suplementación en esta última comida en esta comida tendría que haber metido vegetales, 150 gramos y en la anterior también, no se me olvidó comprarlo en Mercadona y esto queda tomar por culo, no tengo acceso a vegetales y pensé que había aceite de oliva hay sal, hay bastantes cosas en la casa pero cuando hay aceite de oliva que tendría que meter 5 mililitros de aceite de oliva así que bueno, no pasa nada, pequeños fallos que se cometen es normal y no va a alterar para nada la preparación, únicamente vas a pasar un poco más de hambre pero ya me diréis que aporta esos 300 gramos de verdura quitarte hambre y poco más vamos a darle al diente y veremos cómo evoluciona el físico estos días y esperemos que el domingo que es la competición, estemos a punto así que nada, termónicos, seguimos dándole caña al canal un saludo muy muy fuerte Gracias por ver el video.